Soy nativo y originario de este municipio de San Juan Cancú. Estoy estudiando y soy alumno de esta institución, Universidad Autónoma de Chiapas. Mi carrera es literatura en derechos humanos. Es un privilegio estudiar así en línea. Porque la verdad es un tiempo ahorrado, no gastamos mucho y podemos estudiar cuando tenemos tiempo. La carrera que yo llevo me ha ampliado muchos conocimientos, muchas ideas, pero gracias a las tecnologías que hay avanzado y así puedo yo avanzar en mi futuro. Empezamos a estudiar y para poder sacarlo adelante del municipio. Para mí es un privilegio ya que ya estoy un paso más hacia allá.